Y tu amor me hace grande, que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien me hace amarte Quiero intentar una cosa nada más, voy a cantar la entrada nada más Porque esa nota no me, no me, no me, a ver Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Páralos Y en un acorde se ve irna ¿Qué? La de arriba Pasear locuras en tus sentimientos Arriba, arriba ¿Tienes sutil el brazo de la noche? Pues encima Ah, derecha, derecha Estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cantiverio Y en que al mar y al aire que respiras Y en que al espacio unir tu ilusiones junto con tu vida ¡Date todo! Que el cinéofrago me quede en tu orilla ¡Date todo! Que en el cuarto solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Estoy enamorado y tu amor me hace grande Estoy enamorado y qué bien, qué bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Gozar en tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada